Fin de semana pasado, el Ministro de Economía de la Argentina, Sergio Massa, lanzó de a poco, durante el día, fue el domingo, un paquete de medidas. Sí, hemos estado intentando analizar poco a poco cada una de ellas durante esta semana. Y hoy nos toca una más. Una más que le corresponde a empleadas domésticas. A ellas les corresponde un bono de hasta 25.000 pesos, que se va a pagar en dos veces. Entonces, el tema acá es cómo se calcula este bono, ¿no?, de acuerdo a la cantidad de horas. ¿Y cuál es el respaldo que estas personas tienen? Se lo vamos a preguntar a Carolina Caporali, ella es abogada y ya está en contacto con nosotros para responder todas nuestras dudas. Caro, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente. Sí, efectivamente, como estabas explicando, se anunció esta medida para las empleadas de casas particulares que percibirán un bono de 25.000 pesos pagados en el mes de septiembre y en el mes de octubre, es decir, 12.500 pesos para cada uno de los meses. Ese importe solamente corresponde a aquellas empleadas de casas particulares, empleadas domésticas, que trabajen jornada completa, es decir, 48 horas semanales. Aquellas que trabajan 8 horas por día, de lunes a viernes y 4 horas los días sábados. Estas empleadas categorizadas dentro de este rango perciben el bono de manera completa, es decir, en el mes de septiembre van a recibir el primer pago de 12.500 pesos y en el mes de octubre su empleador deberá abonarle 12.500 pesos para completar estos 25.000 pesos que anunció el ministro. Pero, para las empleadas que trabajan menos cantidad de horas, es necesario hacer un cálculo proporcional de acuerdo a la cantidad de horas efectivamente trabajadas para poder establecer cuál es el monto que se debe abonar. ¿Y cómo es ese cálculo? Para lograr ese cálculo, se necesita tomar la suma de 12.500 pesos y dividirlos por 48, que es el máximo de horas trabajadas semanalmente, que es lo que dijimos, y ese importe que da, multiplicarlo por la cantidad de horas que efectivamente esa empleada trabaja. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una empleada que trabaja 16 horas a la semana, es decir, trabaja 8 horas dos veces a la semana, yo tomo los 12.500 pesos, lo divido por 48, que es el tope legal de horas trabajadas semanalmente, y lo multiplico por 16, que es la cantidad de horas que efectivamente trabaja. Eso, por ejemplo, para una empleada de estas características me da un total de 4.166 pesos. ¿Sí? Sí. Es decir, que cada hora tiene un adicional de 260 pesos con 41. Ajá. Cada empleada tiene que ver dentro de qué régimen está incluido y qué cantidad de horas trabaja para sacar efectivamente el importe que debe percibir. Sí. El Ministerio también anunció que estos montos, el monto tope de 25.000 pesos, va a ser absorbido en un 50% para el caso de los empleadores cuyos ingresos familiares no superen el millón y medio de pesos de ingresos en un trámite que todavía no se explicó, pero que se debe hacer ante el Ministerio de Trabajo y deducir de ganancias a aquellos empleadores que superen estos montos. Así que en el 50% van a ser restituidos estos importes abonados a aquellos que abonen el 100%. Carolina, para las empleadas o empleados de tareas domésticas que están con el sistema de cama dentro, como les decimos, ¿funciona igual esta entrega de 25.000 como tope en dos partes, septiembre, octubre, 12.500 cada mes? Sí, exactamente igual y siguen, obviamente, lo aclaramos porque muchas lo preguntan, siguen percibiendo los aumentos que estuvieron estipulados desde el mes de junio hasta el mes de septiembre, que en total, según la cantidad de aumentos que hubo mensuales, hicieron un 36% en esos tres meses. Así que en el mes de septiembre deben cobrar el incremento que está pactado para ese mes, más el bono correspondiente. Carlos, teniendo en cuenta, digo, haciendo esta ecuación, ¿no?, de acuerdo a la cantidad de horas, el resultado final que da pagar se divide en dos, digamos, queda criterio de cada empleador pagarlo en una sola cuota o pagarlo en dos, digo, porque por allí si por la cantidad de horas da un resultado final de 3.000 pesos o 2.000 pesos, ¿sería un mes de 1.000 y un mes de 1.000? Está estipulado el pago realizado en dos etapas, el empleador podrá decidir si por el importe lo hace en un solo pago, lo hace en dos. Perfecto. Carolina, hablabas de un millón de pesos del ingreso en cuanto a las personas que contratan servicio doméstico, esto es en el conjunto familiar que de un millón y medio de pesos, es individual, ¿cómo sería? Y decís que el trámite todavía no está, digamos, asegurado, aceitado, ¿cómo se hace? Bien, vamos, o sea, el ingreso, el tope para el reintegro del 50% es un millón y medio de pesos en el grupo familiar, efectivamente, no se explicó cómo va a ser el trámite, seguramente habrá una página para poder cargar los datos y realizarlo, no está especificado. Para aquellos que superen ese importe, el bono abonado va a poder ser deducido de ganancia, así que el empleador va a, de una forma u otra, recuperar el importe que está pagando en estos momentos. Perdón, me detengo. No en su totalidad, sino en el 50%, ¿no? Carolina, me detengo en un detalle, es las personas que viven en una vivienda que contraten a alguien, porque ¿cómo se hace esa suma de un millón y medio de pesos? Lo que pasa es que eso va a depender de cómo estén registradas, o sea, de cómo están registradas en AFIP esas personas, quizás haya dos personas viviendo en una misma casa que no estén casadas o no está registrado el concubinato y que no se registre el tope, el tope de un millón y medio de pesos de ingresos va a estar determinado por el Estado según los datos cargados en las páginas oficiales de AFIP. Muy bien. Cargar, digo, poner en blanco a alguien, para tal vez alguien que se lo está preguntando ahora, ¿es un trámite fácil, es sencillo, a dónde debe dirigirse? Digo, nunca está mal. Es un trámite muy sencillo, es un trámite que, en el caso de empleadas para casas particulares, los costos del empleador de aportes no son elevados para ninguna de las categorías. Desde el punto de vista laboral y de seguridad, tanto para la empleada como para el empleador, genera muchísimos beneficios que a veces, en el marco de pensar de que esto no es así o de que uno puede generar un inconveniente más adelante o que pueden ser muy altas las cargas sociales, no blanquean el empleo doméstico. Por suerte, en los últimos años se ha registrado un índice elevado de registro de empleadas domésticas. Es un trámite que puede hacerlo un contador, que puede hacerlo alguien que lleve los papeles administrativos y es un alta muy sencilla, en donde se le elige una obra social a la empleada, se le hacen los aportes que corresponden al momento jubilatorio y en esa relación laboral, desde el punto de vista de mi trabajo, de la abogacía, se genera un vínculo laboral que está claro y que el día de mañana, ante prescindir de los servicios por el motivo que fuere, la ley no es confusa, es clara, la indemnización corresponde o no corresponde, dependiendo de por qué se extinguió y trae muchísimos beneficios. Así que siempre mi recomendación en todos los rubros, pero específicamente en empleo doméstico, es que vean a un profesional y las registren porque da seguridad para todas las partes. Carolina, la última consulta que te hacemos, el resultado del cálculo que nos proponías de este monto de 25.000, siempre es por única vez, no forma parte de un aporte que se sume después a lo que se le pague a esta persona. Digo, es no remunerativo. No, no, es por única vez, por eso es un bono de carácter excepcional. Va a integrar el recibo de sueldo dentro de los conceptos abonados, va a aparecer como otros conceptos y va a estar liquidado dentro del recibo de sueldo de la empleada en blanco, pero se abona por única vez. Revista de carácter de excepcional. No así lo que fueron, que indiqué antes, los incrementos pautados en las paritarias que llegan en septiembre a un 36% de lo que cobraban en junio. Eso es otra cosa y sí, o sea, tiene continuidad. Perfecto, clarísimo. Carolina Caporal y gracias por este rato. Muchas gracias a ustedes.